Hola que tal amigos, soy Miguel Insunza y bueno, este video es para hacer un tutorial de la canción Se Busca una canción muy sencilla que nos habían estado solicitando en las redes y bueno, esta es una canción de prácticamente 3 o 4 acordes esta en la tonalidad de La Mayor y esta muy fácil, ahora les voy a decir como esta los acordes son La Sus Dos y luego La Sus Dos con un bajo en Fa Sostenido luego tiene un Mi Mayor y luego tiene un Re que yo extiendo aquí con la quinta así y el rasgueo tiene su bondita porque está tapado el rasgueo digamos en lugar de sonar así, suena así se hace tapándolo con la palma de la mano sobre las cuerdas suave y haces muy fácil después yo voy jugando con el bajo de la guitarra y paso a Fa este... la primera parte, digamos la parte A empieza así con La Sus Dos descubrí tu mirada un enero tú eras playa sin velero Fa Sostenido yo remaba rumbo a ti y luego mío se repite fue el destino quien propuso la lluvia mi oportunidad sin duda para hablar de tu perfil y bueno, tiene una parte B que dice que tragedia que es lo mismo este que tragedia que esta lluvia sorpresiva que borrara la sonrisa igual te propongo que te cubras la cabeza con mi espanto de libreta y luego bueno, viene la parte del estribillo que dice y la gente corría para guarecerse de la lluvia fría como ven está muy sencillo y esa tarde de enero Fa tu mirada me hizo ver el cielo si alguien viera esa sonrisa en la lluvia se busca sencillísimo así es que pues bueno si tienen alguna duda ahorita les voy a escribir ahí los acordes en los datos del video y espero que sea sencillo aprender se la está muy fácil suban sus videos y les recuerdo que vamos a estar este 12 de junio vamos a estar en El Cubo en Querétaro con un invitado especial con Fran Fernández desde España y también vamos a estar el 19 en el DF en el Bataclan y el 20 en Cuernavaca así es que pues acompáñenos les mando un abrazo muy grande y métanse a las redes arroba miguelinsunza.com para que se enteren de las fechas un abrazo grande a todos chao